¿Escucháis algo? ¿Qué coño hago aquí a las 7 y media de la mañana? Justo esto de aquí es el Mont Blanc. Esto parece desafío Calleja, pero no. Es otro weekly en el canal de Rodrigo Javier. ¿Tirada de mañana o qué? Entre el frío que hace a pesar de ser primavera, el viento que tira, no sé qué coño hago fuera de la cama porque hacer un morning run de este tipo es horrible. No sé si antes he escuchado, pero he descubierto un sitio cojonudo que solo vais a descubrir haciendo lo que hago yo. O yendo a la aventura o corriendo para no perder tiempo y entretenerte en otras chorradas más turísticas. Esto quería enseñaros. Es una especie de barrio pequeño de pescadores a la orilla del lago, muy pequeño, muy coqueto. Y esto demuestra que hay rincones allá donde vayas y allá donde viajes que merecen mucho la pena y que todavía están por descubrir. Una ducha y a la UEFA. Diferencias entre el resto de los sorteos y el sorteo de semifinales. Primero, que hay menos gente. Segundo, que hay menos enviados de los clubes porque solo hay cuatro. Y sobre todo, que te puedes volver a casa muchísimo antes. Esto es algo que van cambiando a cada sorteo. Aquí antes estaba la camiseta del Real Madrid, ahora está en el FC Barcelona. Aquí veis la camiseta del Chelsea. Aquí veis a Lionel Messi, un chaval que tiene mucho futuro, ¿verdad? Aquí es donde veis siempre que la temperatura va poco a poco aumentando a medida que te acercas al estrado. Bolas calientes, bolas no calientes. Y aquí están final y semifinales. Esto mola, ¿eh? Mola estar aquí, ¿eh? Somos unos privilegiados en este canal por estar en un sitio donde nadie puede estar. Hay una cosa de este tipo de sorteos que mola mucho más. Graham Hunter. ¿Bien? Bien, ¿qué? ¿Tiempo? ¿Estoy aquí contigo? El que quieras. ¿Debutar en un blog? ¿Bien sí, hombre? Smox. Super contento. Trabajar en fútbol para soñar. Pero trabajar en fútbol con Rodri. Es un sueño. Es un sueño. El mejor periodista. No puede contrarme. El mejor periodista que conozco. Él, Ryan Hunter. Él conoce dos. Graham y yo, por lo cual él es el mejor. Porque cantamos bien. Cantamos muy bien. Y mismo tipo de música. Un día tenemos que hacer un blog, Graham, en vez de fútbol, de música. Yellow Brick. Yellow Brick, el mejor band en el mundo. Sí. Bueno, empieza el sorteo. Real Madrid. Primera bola que sale. Ahí va la bola del Madrid. Atlético de Madrid. Vaya puta chapa que vamos a dar a los periodistas de aquí hasta que se jode el partido. Real Madrid, Atlético de Madrid. Solo veo una cosa buena. Que es que habrá un finalista español. Pero vaya paliza que van a dar ahora mismo recordando las dos últimas Champions. La de San Siro, la de Lisboa y Mónaco. Juventus. Han tenido suerte los italianos, que no se quejan. Último sorteo de la temporada finalizado. Escucháis lo de Pamplona. A Pamplona hemos de ir. Con una media, con una media. A Pamplona hemos de ir. Con una media y animar al Sporting. No ha quedado bien, ¿eh? Hemos quedado con Isabel Forner, que acaba de llegar. Es compañera de Vinesports y The Gold. Hola Isabel, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, va. Saluda a tus fans. Qué pesado, sube. ¿Estás preparada para el Preguntas y Respuestas? Sí, no creo que vayan a ser muy difíciles. Sí, ¿no? Que no me pongas la cámara encima. Bueno, lo prometido es deuda. A través de Instagram habéis escrito para que contestemos a preguntas o inquietudes que vosotros tenéis. ¿Vale? ¿Qué es lo mejor de ser periodista? A ver, lo mejor, lo bien que me lo paso. Contigo no tanto, la verdad que hoy está aquí y es muy pesado. Hemos tenido que comer lo que él ha querido, chipirones y espárragos. No, lo mejor es lo bien que me lo paso, cómo disfruto, la gente que conoces, pero que no es un trabajo, es una pasión. ¿Lo peor? Tiempo libre, vida social, sacrificas muchas cosas, pero vale la pena. O sea, que tampoco tienes el lado tan negativo. ¿Y tú? A ver, hazte a ti también. No, no, no. No, sí, tendré que contestar ahí solo. Esta ya la has contestado tú. Rodrigo, ¿qué tengo que hacer para hacerme una foto contigo? Nada. Nada, ya me la hago yo por ti. Te la envías luego. Luego te la enviamos, Darío. ¿Qué eliges, perder tu trabajo o ver al Sporting en la Champions? Pelayo, te has pasado con la pregunta. Yo solo os digo una cosa, que en el paro no se está tan mal. ¿No harías eso? ¿Que no haría qué? ¿Por el Sporting? ¿Por el Sporting? Bueno, a ver, tengo que decir que por el Sporting haber ido hacia Pamplona, si no, no estaría haciendo el vídeo con él. Efectivamente. La verdad que Sportingista es hasta la médula. Siempre. Javi MM. Qué poco se habla. Vale, si no lo leas en directo ni de broma. ¿Lo leo o no? Bueno, a ver. Qué poco se habla de lo buena que estás. Javi, salado. Un besito para ti. ¿Cuál es el campo con la mejor atmósfera de fútbol en el que habéis estado? Tres. Te voy a decir tres, que no puedo elegir solo uno. Osasuna, increíble la afición rojilla y Purua por cómo se vive el fútbol desde el pie de campo y Mendicerroza. Aquí, que viene súper preparado el tío. Arrese Payet. Un saludo para él. ¿Qué es lo que menos os gusta del fútbol moderno? Que equipos como Osasuna o Sporting puedan bajar. Eso es la gran putada del fútbol moderno. ¿Bien? Sí. Cortito y al pie. En el tam me he portado bien, eh. Tommy Favro, desde Argentina, ¿sufristeis alguna crisis emocional mientras estudiabais periodismo? Todos los días, ¿no? ¿Tienes novia o mujer o mujer con hijos? Ni tengo novia, ni tengo mujer, ni tengo mujer con hijos. A ver quién le quiere a este. ¿Qué deportista español y extranjero de otro deporte que no sea fútbol te gustaría entrevistar, Isabel? Cualquier jugador de la NBA me encantaría entrevistarle. Me parece un mundo aparte. Nos vamos al Sadar. ¡Hala! Adiós. Bueno, ya estamos en el estadio de Osasuna, en el Sadar. Un estadio histórico, una afición histórica, un equipo muy tradicional. Hoy no vengo como periodista, sino como aficionado. Estamos esperando por uno de los dos tíos con los que vamos a ver el partido. Alex Lamata, que ha venido con la camiseta del Sporting. Lora, Alberto Lora. A ver, a ver, que se vea bien. Lora, mira, mira, mira. Si Alberto Lora, que es capitán del Sporting, ve algún día esto. A ver, se lo haremos llegar. Sí, ¿o qué? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo estás? Y más gente con la que nos encontramos aquí, eh. Amigos, además, de verdad, mira. Jorge, que juega en el Lealtadien al Sporting. Y Jorge, que juega en el Sporting. ¡Joder! Jugadores del Burgos, los dos. Oye, ¿qué venís? ¿Uniformados o qué? Sí, no. Nos tengo de acuerdo. Nos tengo de acuerdo. Trabajo para Springfield también. Es el uniforme del Burgos oficial, eh. Es una camisa, cosa que debería suponer más a menudo. ¡Hala! Ya empiezan los palos, venga. Osasuna Sporting, ¿quién gana? Yo creo que es una muy buena oportunidad para el Sporting, hay que aprovecharla. Pero no lo voy a ganar, eh. Ya fui a Ivar, ya fui a Victoria, ya fui a San Sebastián. O sea, que allí es el gafe. El gafe. El gafe. No va a estar Rodrigo Fáez, va a grabarlo para toda Peña y va a ser la hostia. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Villarreal, vamos! ¿Eso qué implica? Implica que vamos a ganar y permanece asegurada, asegurada. No tiene nada que ver esto, ¿no? No tiene nada que ver. No solo hay gente del Sporting que sigue el canal, eh. Chicos, ¿cómo vais? Bueno, a ver qué hacemos. Pues calentando un poco para el partido. Con el Aquarius, ¿no? 3-4-3, defensivo. El ambiente que tenéis aquí en Pamplona, ¿eh? Siempre. Siempre, siempre. Igual como el equipo último, lo que sea. Aquí siempre se va a animar. Siempre se habla de Madrid o de Barça, pero en realidad... Chicos, suerte, ¿eh? Igualmente. Chao. Mucha Sporting. ¡Es por ti! ¡Es por ti! ¡Es por ti! Ya estamos dentro. Vamos a ver el partido con el resto de la afición del Sporting. Esto es el Sadar, chicos. El Sporting no da una hoy, ¿vale? Va palmando 1-0 contra Osasuna. De madre que lo parió el día. ¡Va, va, va! ¡Mátalo! Vamos palmando 2-0. La cámara la tira a tomar por saco en el segundo gol de Osasuna. Gol de Robert Canella. Gol de Robert Canella. Siempre en la marca empatamos o puntuamos, ¿eh? ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Carlos! ¡Carlino! Estamos a pie de campo en el Sadar antes de irnos. Solo quiero deciros que aquí esta es la posición en la que Guardiola un día, en medio del partido, se acercó a donde yo estaba aquí, a pie de campo, para ver la repetición de un penalti o de una jugada que no me acuerdo cómo era, pero se acercó aquí. Aquí también es el único estadio, y esto no es un ataque a Osasuna ni a su afición, en el que ya venga en verano o en invierno siempre tenía que venir con chubasquero, porque siempre me caían pipas, escupitajos, plátanos, un día me caía un mendrugo de pan en la cabeza. Esto es el fútbol y los reporteros a pie de campo. A mí tengo que decir que ni me tiran plátanos, ni pipas, ni cáscaras, no. Me dan mucho cariño toda la afición. ¡Viva la afición rojilla! Claro, claro. Sí, sí, tú hazle la palabra. Habrá que ver si voy al Sporting si me tratan igual. Hombre, ¿lo dudas? No lo sé, tendré que verlo, tendré que verlo. Isabel Porner al molinón, hashtag ya. ¡Ja, ja, no!